Amigos de Despertar Histórico, hoy tengo dos recomendaciones maravillosas, claro que sí, para los que luchamos contra la leyenda negra española, contra los enemigos de España y queremos devolver lo que hizo nuestra querida patria en el mundo mundial, claro que sí. Primera recomendación, un documental que se titula España, la primera globalización. Lo podéis ver, podéis comprar el DVD de este documental en su página web, primeraglobalización.es primeraglobalización.es, merece la pena comprarlo porque es una maravilla, así que os lo compráis, lo ponéis y se lo ponéis a todos vuestros amiguitos para que vayan aprendiendo un poco sobre la historia real de España, la auténtica o la que más se aproxima a lo que fue la realidad. Y mi segunda recomendación es el libro de Elvira Roca Barea, Imperofobia y Leyenda Negra, un libro que vamos, hay que leerlo sí o sí, está fenomenal, muy bien contrastado y muy bien escrito. Así que nada, españoles, esas dos recomendaciones que os dejo, fuerza y honor.